Yo solamente quiero bailar. Y no se empujen cuando vayan, ¿sí? Bueno, atención con esto también. Si el alumno que llegó primero a la campana y que agarró y se equivocó, después no sabía la película por A o B razón, tienen oportunidad los siguientes participantes. Y así sucesivamente. Bueno, ahora sí, arrancamos entonces. ¿Qué peli es el siguiente juego de la tarde? Vengo por acá, me hago a un lado. Y vamos, señor director, con la primera película. Atención, todos los colegios. Ahí está, a ver. Primera película, ahí está. Muy fácil, muy fácil. Bueno. Muy fácil. No, ya tocó, tocó primera. Acá, venga para acá. Pero agarró un segundo. Agarró, agarró, vení acá, vení conmigo. Vos solamente a mí me tenés que hacer caso, ¿sí? Ahí está, fácil lo que mando hoy. No importa lo que te digan alrededor. No, vale soplar. Agarró, estuvo un segundo en la mano y ya se vio. Se vio perfectamente. Bueno, ¿qué película es? 101 Dalmatas. Ahí está. Bueno. Vamos a mirar. Igual era muy fácil. Sí, 101 Dalmatas. Muy bien, ahí está. Impresionante. Un puntito. Entonces, para... 101 Dlamatas. Para que tengo que mirar acá para acordarme que colegio era. Laura de Suiz, ahí está. Primer puntito para Laura de Suiz. Vamos con la siguiente. Algo más difícil, dale producción. Siguiente película, 3, 2, 1, a ver... ¡Qué fácil! ¡Qué fácil, Paki! ¡Aganza, amigo! A ver, venga para acá. Para mí que es Avatar, ¿qué le diga? ¡Qué fácil! Bueno, señor... ¡Avatar! ¿Qué es lo que me están diciendo por acá? ¡Los pitufos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pare, no. A ver... Los pitufos le dijeron. ¿Qué pasó? Pero ni siquiera son sus compañeros. ¡Paki, Paki, esperá un rato! Sí. Los que soplaron fueron de otro colegio, entonces lo que vale es que se le dé el punto a él porque no fue de su colegio. Pero pregunto, Natu, por la duda. ¿Qué película es? Aladín. Bueno, para la próxima, chicos, ya saben. No soplen. No, por eso yo me... Es que su colegio se portó. Yo me fijé y los que soplaron fueron de esta hinchada. Ellos estaban calladitos, así que va el punto ahí parado al medio. ¡Ángel luego hoy vino! No, mentira. ¿Puedo tener hambre, amiga? Tengo hambre, es cierto. Está mi tapioca ahí. Bueno, vamos con la siguiente peli, chicos. En 3, 2, 1, a ver. A ver, a ver. ¡Qué fácil! Ay, mamá. Sí, sí, sí. ¿Este, por ejemplo, sí, Tata? ¿Me puede sacar de pantalla? Sí, sí, me duermo. Bueno, la bella durmiente. La bella, bien. Muy bien, chicos. Me gusta. Buenísimo. Segundo punto ya para el laurentú. Segundo punto ya, bien ahí, chicos. Yo no me di cuenta, yo miré así por un segundo. ¿Cómo tan rápido? Bien. Bueno, vamos con la siguiente peli. En 3, 2, 1, a ver. ¡Qué fácil! ¡Ay, qué fácil! ¡Qué fácil! Es para Balmelli, me confirma producción. Se lo jugó, la amiga. ¡Qué fácil! Sí, yo me costó un segundito más, pero pillé. A ver. Buscando a Nemo. ¿Qué dice, señor director? ¿Está correcto? ¡Sí! Muy bien. Empatado hasta el momento. Dos puntos, Laura. Dos puntos, Balmelli también. Vamos a ver. No, no se hace, Carlitos. Vamos con la siguiente película. En 3, 2, 1, a ver. Ah, sí, 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 sí. Ahí está. Ahí está. Sairado, familia, venga acá. Sí, sí, sí. Sairado, familia. No me diga que no sabes, amiga. No me está. ¡Qué fácil! Se calla, se calla el estudio. Se calla. Le estoy mirando. Acordate de mi nombre. En inglés. Dejale. Igual no sabe, chicos. Está a punto de desmayarse. No, no puede ser. Yo me pongo acá para que a mí les mire a sus compañeros. Dos. ¿Hacemos conteo, les parece? Diez. Nueve, cuatro, siete, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tienen que correr. A ver, ¿quién acerca entre esos uno? ¡Vamos! Sagrado corazón de Jesús. Ahí van a correr, mirá, no, un ratito, amiga. Willy Wonka. La fábrica de chocolate. A ver, señor director, si está correcto. Era Charlie y la fábrica de chocolate. Espérate. Espérate. No está correcto el nombre. A ver, ¿qué te gusta playar? No, quiero ser justa nomás. ¿Cuál es acá el... ¿Qué estás diciendo? ¿Cuál es la queja? Él dijo Willy Wonka. Willy Wonka es el personaje. La película se llama Charlie y la fábrica de chocolate. Correcto. Se lleva los puntos. Pero de igual manera ya estaba invalidado el punto porque no dijo correctamente el nombre. Sí. Y encima Carlito ayudó Charlie y la fábrica de chocolate. ¿Te ayudó Carlito? Carlito nos ayuda. Además, Natu, ¿podés ahí pincharle al compañero que él no vuelva? Bueno. Ángeles, Charlie. Natu, ¿tenemos alguna votación que hacer? Yo iba a preguntar nomás a Alba Producción porque como que hicieron correr de vuelta. Y si vamos al orden, yo creo que le correspondía a él. No sé el nombre. A Valmeli. Entonces, hay que volver a correr. O sea, no importa que él haya... O si no, anda allá con Producción. Ah, pues le estoy preguntando. Oh, oh, se dio permiso de preguntar a Alba. Bueno, vamos a hacer algo. Se mete en la cocina, se mete en la producción. Dios mío, señora. Usted es testigo, señora. No, está bien lo que propone, Natu. Gracias, amiga. Igual se va a volver a correr, pero a no ser que la producción se haya fijado en quién por ahí llegó segundo. Entonces se le da la oportunidad. Bueno. Igual es un momento de mucha confusión, chicos, porque llegan todos juntos. Entonces les voy a... Van a salir cuando yo diga... Esto es nuevo para nosotros, chicos. Tres, dos, uno, y ahí recién salgan. Están atentos, está bien. Bueno, siguiente peli, ¿está bien? Vamos. A ver, señor director, en tres, dos, uno. Vamos. ¡Qué fácil! Tocó primero Valmeli. Y me parece que no sabe. Silencio, estudio. Silencio, mire para acá usted. Acá, mire para acá. ¿Qué película? Crepúsculo. ¡Correcto! Ah, no. Casi. Por el palo. ¡Vale, vea! Por el palo. Bueno, permiso. No era la verdad, Pati. Es como de la saga, pero no, tenía que decir correctamente. La saga del jugador, Pico. Es la saga Crepúsculo. Y ya no se puede... A ver, compañeros, cuando no sea correcto, nos vamos a decir cuál es la saga. Una consulta para quitar una duda también. Entonces, ¿tenía que ser así tal cual como menciona ahí o Eclipse nada más? Yo creo que con Eclipse, por lo menos hubiese... Hubiese estado bien, ¿verdad? Bueno. Bueno. Así es. Vamos a la siguiente película, señor director. Atención, chicos. En tres, dos, uno. A ver. ¡Papi! No. Vamos, que venía acá. No, no se puede así. Ella no miró, pero si sabe... El Rey León. No, Patti, salió antes de tiempo. Salió antes de tiempo. ¿Qué me dice, Patti? No, te puedo creer. Ok. Vaya a su lugar. Esto se va a... ¡Qué lástima! Porque salieron antes de que salga la imagen en pantalla. ¡Qué lástima! Igual producción. Igual producción, ellos, si no vio la persona, es la que pierde puntos, ¿verdad? Pero a tener en cuenta para la próxima película, ¿está bien? Vamos a ver la siguiente película. La de película. En tres, dos, uno. A ver. Sagrado Corazón de Jesús. Adelante, Sagrado Corazón de Jesús. Al aire. Ahí está. Esa es mi película. Frozen. Ahí está. A ver si está correcto el nombre. A ver si está... A ver. Dijo Frozen producción. Dijo Frozen producción. Libre son. Dijo Frozen. Bien. Libre son. Punto para Sagrado Corazón de Jesús. El primer punto que está juntando el colegio. Vamos con la siguiente película. Quiero que se preparen y se relajen un poco los chicos. Tres, dos, uno. Ya. ¡A ver! Sagrado Corazón de Jesús. A ver, una cosa producción. Si sal... Yo conté tres, dos, uno. A ver. Si salió la persona sin ver la película, se jode y punto. Yo creo eso. Así que venga. Si vio bien, si no... A ver, permiso. ¿Qué pasa? Acá ya otra vez. A ver, ya María. A ver, ya María. Cuando él respondió la primera pregunta, él salió antes. Y yo después, cuando dijeron eso, me quedé tipo... ¡Cierto! Cuando... El primero que... Bueno, a ver si no nos entendemos. A partir de ahora vamos a hacer así la cosa. Yo cuento tres, dos, uno. Y la persona que salió sin mirar lo que está en pantalla es la que pierde, chicos. ¿Sí? A ver si sabes. Y le pido, por favor, al director, que no ponga más la película, los emoticones. ¿Sí? ¿Qué pasa? It dice. Espera, te quedas así. It nomás. Pero viste que tiene otro nombre en español también. Eso. It o eso sería. No, pero yo tengo que con... Ya María, volvé a tu lugar. Espera, ahí está. Punto, punto para Sagrado Corazón de Jesús. Igual, chicos, chicos, si hubiese estado errónea la respuesta, yo tengo que contar tres, dos, uno, y ahí recién salen, ¿sí? ¿Está correcto? Bueno, vamos con la siguiente película. ¿Qué pasó? Salgo, amiga, a partir de ahora. ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? Sagrado Corazón, Balmelli y Laureltu. ¿Están cada uno con cuántos puntos? Con dos puntos cada uno. O sea que ahora vamos a darle el primer lugar ya y se quedan participando los tres colegios. Balmelli, Laureltu y Sagrado Corazón de Jesús. ¿Está bien? Por favor, le pido a la compañera de Sagrada Familia si se puede retirar. Ahí está. ¿Queda con el cuarto lugar? No, señor. Queda con el cuarto lugar. Ahora, ustedes tres chicos compiten por el primero, segundo y tercer lugar, ¿sí? A partir de ahora, entonces, vamos con la siguiente imagen en pantalla, señor director, en tres. ¡Ay, pues! ¡Pero qué pasa! No conté todo todavía, Aña María. Vamos a contar otra vez. Tres, dos, uno. ¡Qué bien, lo que llamó María! No, pero no contamos, se repite el conteo. Tres, dos, uno de amiga. Uno digo y ahí... Bueno, todavía no... Al lugar, por favor, a mí ya. Vamos a contar... El bar. En tres, dos, uno. Balmelli, ven acá a ver si vieron, ponerme, no sé si vieron, ché. Hay que ver, ché, amigo. Acá, mírame. Le mira a su compañero como si fuera aquel... A ver... Kung Fu Panda. Señor director, Kung Fu Panda. A ver si está correcto. Bien. Puntito para el Balmelli, entonces, hasta ahora tomando la delantera. 15 puntos en total en este juego. Por el segundo y tercer puesto, amiga. Por el segundo y tercer puesto. ¿Qué pasó, amiga? ¡Vení! ¿Qué, qué? Tenés segundo puesto. ¡Elle que le va a pasar! ¿Tenés segundo puesto o tercero? Ahora se juegan, ¿sí? Por el segundo puesto. Y tercero, obviamente, el que no llega a responder. Atiendan chicos, me hago un lado para que vean bien. Mostrame la imagen, señor director, en 3, 2, 1... Salieron 10 minutos antes. A ver, ¿qué me dice producción? Venga, señor, acá. Está correcto, salió a tiempo, Natu. ¿Salió a tiempo? Sí, señor. Sí, a ver. Ladora, ¿qué dice usted? La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. A ver si está correcto o no. Bueno. Beauty and the Best. Muy bien, se queda con el segundo puesto. Sagrado Corazón de Jesús. Va el tercer puesto para Laurel Tl. Y el cuarto y último puesto para Sagrada Familia. ¿Está bien, kids? Yo solamente quiero bailar.